12 minutos han pasado la hora 15, 25 grados 9 la temperatura, esto es Radio Latina, esto es Telemax Garrone, querida, como viene el tránsito en Capital y alrededores, día viernes, día de vuelta a casa algunos escapan antes del laburo y ya empieza a haber conflicto, como estamos? Rivadavia e Hidalgo, hay un corte total, pero es por un operativo, por un escape de gas Rivadavia e Hidalgo, Belgrano y Paseo Colón, finalizó allí la reducción, también era por un operativo policial y Alem y Viamonte, concentración sobre carril de pesados, mano al sur, carril de livianos habilitado pero igual hay demoras, General Paz con demoras, mano al río de la plata en zona Mataderos Liniers Villa Devoto y Villa Urquiza, Puente La Noria con demoras mano provincia y hay demora en el ingreso de la autopista Ilia desde la avenida 9 de Julio, sentido General Paz recordemos que estuvo varias horas cerrada la autopista por un incendio, pero ya está abierta y el SubTV con algunas demoras, pero fue por la atención a un pasajero que necesitaba atención médica así que en cualquier momento ya arranca otra vez Mientras los chicos se preparan para cantar una ráfaga de amor Siempre decimos que tu tiempo vale 5A6 se encarga del cuidado de tu ropa mientras vos disfrutás tu tiempo libre haciendo lo que más te gusta Aprovechá la promo de este mes, limpia dos acolchados, cochas, frazadas o paños de cortinas y se bonifica la de menor valor a mitad de precio Promoción válida hasta el 31 de marzo Para más información Facebook 5A6 Argentina y AR.5A6.com Saben que Gera, Geraldín, la prensa de los chicos logró algo que nosotros no habíamos podido lograr en 3 meses Está hablando con Martín Martín habla Mirá, teníamos que traerle una rubia a Martín para que puedas hablar Mirá vos Mirá vos, no habla con nadie, es tremendo La madre no le conocía la voz Así que ahora le vamos a preguntar a Geraldín Le ganamos por cansancio me parece A las 4 lo pintamos de blanco y un mimo Y Gera habla Qué hermosa virtud habla Si en azar o al horno escuchás helado ya se te viene a la cabeza heladería Palmeiras Que es helado artesanal de primera calidad a un precio sin igual 120 pesos el kilo Insólito, Borsi Muy barato, eh Muy barato Y muy rico No tenías que decir eso, vagarrones Los locales los encontrás en Pedernera 299 esquina José Bonifacio y Avenida Rivadevia 7020 Seguí la cuenta de Twitter, eh Arroba Helado Palmeiras Ideal para los que viven en capital O para los que van a organizar una fiesta o un evento Ah, ahí está Azar o al horno es hincha de la herida Palmeiras Mañana, mañana No, me río Me río porque ¿Cómo se llama el pibe de abajo? Que yo le digo a Mauricio Eh, güefra Se llama el pez Pez le decimos Cristian, Cristian se llama Ayer me dice Che, ¿cómo morfaron hoy? Hoy Morsa trajo la comida Es con B, decíle Mirá que es Borsa, no es Morsa, ¿no? El chico de abajo Porque ayer él cumplió año Ah, pero le cumple Le damos sándwiches de canje, obvio Y el chico de abajo Por eso toma mate solo Porque en cumpleaños Es un defecto Es buenísimo Un día tardó en darse cuenta Es buenísimo Pero es el defecto más grande que tiene Borsa Ayer, viste, bajábamos el pez de abajo No, pero capaz que es escrupuloso No, 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 es tremendo Me dice Che, hoy Morsa trajo comida Deben haber morfado un montón Y me cañé de risa como dos cuadras ¿Por qué te dirá Morsa? Y la verdad que estoy más parecido De ser una Morsa que Borsa En definitiva, ¿no? Yo sé que a mí me hace acordar A un personaje que hay un juego No, no, no Hay un videojuego Que se llama Injusticia Que es de pelea Y hay un tipo que es igual Que todo armadito así Y también lo debes haber visto Vanadel estos últimos días ¿O no? No seas más A Botafogo Ah, bueno Después le voy a mandar una foto ahí Lo voy a retuitear para que vea qué personaje es Mándame Che, chicos, bueno, gracias por haber venido Me encanta La pelearon un montón Vos recién contaste de dónde saliste No solo por de dónde saliste la pelea No, no, sí Venimos de abajo Venimos Una superación Venimos muy de abajo Y está bueno No solamente yo Prácticamente todos los chicos ¿No? O sea, venimos peleándola Y tratando de Lo importante es eso Tratar de darle educación a nuestros hijos Es que está bueno Justo lo que está pasando Y todo eso A ver, mira, pasa algo Pasa algo Y es A ver Yo lo voy a Lo voy a tratar de decir De una manera que todos lo puedan interpretar Del otro lado Generalmente se vincula a la cumbia Con 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 la droga Se vincula a la cumbia con Van a los boliches y se cagan a trompada Se vincula a la cumbia con lo que Con lo que a mi criterio En muchos casos No termina sucediendo cuando vos vas a ver cumbia O termina sucediendo en cualquier ámbito Exacto Pero estamos tratando Desde hace un tiempo Por lo menos yo desde mi lugar Como tipo que le gusta la cumbia Como tipo que le gusta el cachengue Como tipo que Voy cada vez que puedo a pasión de sábado Que me invitan los chicos Y voy Voy La paso bien Voy a ese casting que hacen Y trato de De hablar Como Como corresponde Porque No se imaginan la cantidad de pibes Que viven en En zonas muy comprometidas Que gracias a la cumbia Tienen un Tienen una posibilidad De poder Buscarle un camino distinto A la vida Entonces Cuando vos recién me contabas Que saliste De De Fiorito Vos recién me dijiste también Rodrigo Que venís de De Monte Grande Y dijiste De Monte Grande Al fondo Exacto Que generalmente Nosotros lo que somos El conurbano Cuando decimos De Avellaneda Al fondo De Lanús Lo contraigo al centro Queremos decir Claro Queremos decir Que vivíamos en zonas Zonas humildes Obvio En zonas donde Había muchas carencias Seguramente Y me parece Está bueno Poder recargarlo Y que ustedes se ganan Se ganan la vida Que les está yendo bien Me encanta Que les esté yendo bien Y me encanta también Que se baje un mensaje De lo que integra La cumbia Y de lo bueno Que es Que se genere En estos espacios Así que los felicito Y me pone contento Les vaya muy bien Muchas gracias Por abrirnos las puertas Y bueno Ya que estábamos hablando De mensajes Está bueno lo que decís Con respecto a que se vincula Con todo eso La droga El alcohol Yo hace dos años ya Que con mi familia Nos entregamos a Cristo Somos cristianos Y yo venía Quizás jamás En Ráfaga Se consumieron drogas Y está bueno decirlo Que se puede llegar A un montón de cosas Sin eso De por medio Pero si por ahí Yo era de tomar alcohol Y hace ya dos años Que definitivamente Dejé por completo No tomo una gota Para nada No lo siento No es una necesidad Una prioridad hoy en mi vida Y es contradictorio Porque cantamos una canción De una cerveza Y yo me dedico al alcohol Una cerveza te podés tomar A ver El tema son los no excesos Pero está bueno Exacto Yo por ahí hoy Me baso más En la palabra de Dios Y Dios dice No te prohíbe tomar Yo cuando digo Una cerveza te podés tomar No me refiero a tu caso En particular Pero la podés tomar Sin alcohol Claro A ver Si tuviste algún inconveniente Con el alcohol Es de allá No podés tomar Ni un trago Seguro Tiene que ver Con un tratamiento Y demás Yo voy a Que porque se cante A una cerveza No significa Que estamos cantando Que tenemos que tomar 16 cervezas por día Y tenés que vivir Todo el día en pedo Exactamente Y hay que tratar De ser un poco Menos caretas también Y no Querer mirar Solo para un lugar Porque después nos pasa Que una fiesta De la música electrónica Con todo el dolor del mundo Nos deja 5 muertos Y muchos dicen No, ¿qué pasó? Sí, macho La droga está en todos lados Y vos querés mirar Solo para un lugar A veces Te pasa que tenés ganas De darte cuenta De que hay Una problemática Que te excede No, no te excede La problemática Está en todos lados Y en todos lados Hay vías Y hay escape Como para poder Sacarla adelante ¿No sabés que hay una necesidad Familiar hoy? Y nosotros lo vemos Porque por ahí Últimamente estuvimos Haciendo más festivales Hay una necesidad familiar De que la familia En conjunto con sus hijos Puedan ver un show Que hoy Es casi imposible No podés llevar Una criatura a un baile Ni tampoco los padres de familia Dejan a sus hijos Para ir a un baile Pero cuando hay un festival Vos ves ¿Cómo disfruta la gente de eso? Y nosotros actualmente Es como que estamos Arrastrando muchos chicos Me mandan videos Todo el tipo De chicos chiquititos Y está bueno también Que eso se genere Yo siempre que vamos A un festival Lo primero que hago Es destacar y agradecer Es decir cuidemos esto Porque normalmente Nos sucede Un festival En donde la familia Pueda ir Y no tenga que esperar Que hagas un teatro Porque no pueden ir A una discoteca Y eso está buenísimo Chicos bueno Nos despedimos Yo recién dije ahí De terminar Con una ráfaga de amor El tema que tengo Apuntado como el 6 Gracias por haber venido Richard Rodrigo A ustedes chicos De corazón Gracias por la onda Me dejás mandar un mensaje Obvio Obvio Porque le dije a mi mujer Que me iba al estudio Grabación Y Geraldine me llama A mitad de camino Para que venga esta nota Que me iba a cubrir El baterista Porque yo tengo que grabar O sea yo tendría que estar En Panda Ya grabando Y terminando Porque si vienen Dos temas nuevos Que grabamos en Miami Lo estamos mezclando En Panda Y estoy en el encargado Yo y tengo que meter Las violas Mi mujer me va Estar mirando Por la 10 ¿Qué hace ahí? Porque no sabe Ni tampoco le dije nada No pero bueno Va a decir Si está en la tele Porque algo malo No está haciendo Pero perdona Está marcado Ya está Está marcado No tengo que ir al estudio Ahora No la verdad que Bueno muchísimas gracias Por el espacio Y este No estoy haciendo coros Porque estoy jodido La garganta Este Rodrigo Me sabrá No puedo cantar nada Richard tiene una mujer De fierro Española a ella Le mandamos un beso A Estelita Así que una masa Yo quiero robarte Tijeron videoclip Mujeres Todo de España Hicieron todo Hicimos todo Quiero robarte un minuto Para agradecer A un grupo que yo tengo Acá en Whatsapp Que te están mirando Todos ahora en este momento Que se llama Blanco y Negro A todos los chicos ahí Y también a todas las 7 de agosto La empresa de camionetas Que mi hermano está trabajando ahí Están todos atentos a esta nota Así que le mandamos un abrazo 7 de agosto Y grupo Blanco y Negro Gracias por la buena onda Y quédense mañana también Y quédense siempre Claro Ahora ya que vinieron Quédense mañana Y ya se dieron cuenta Que nos gusta la cumbia Ya se engancharon No, pero los vienen escuchando igual Gracias por la onda Nos vamos con una ráfaga de amor ¿Cómo? ¡Arriba! Nos vamos a la tanda Nosotros seguimos hasta las 4 Esto sigue papá Seguimos con las palmas Arriba todo el mundo Haciendo palmas Las palmas ¿Cómo? Esta noche Gira en Buenos Aires Mañana gira en Buenos Aires Chiquilina Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Aquella noche yo te amé Y te entregué mi corazón Aquella noche Nos amamos tú y yo Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Al pasar el tiempo Te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual Yo te sigo amando Mañana abriendo pasión De sábado en vivo En la noche también Haciendo televisión C5N En vivo también ¡Felicidad! Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Después solito Me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga Chiquilina Me enamoró Después solito Me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Después solito Me dejó Y se marchó ¡Muchas gracias! ¡Bendiciones! ¡Richard!